¡Movete Martita! A ver, los pibes si me ayudan con esto ¿Qué dicen? ¡La Marta! ¡Se mueve para! 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 ¡Esta es la Marta más loca que nadie! ¡Jueva! ¡Y mueva la Marta! ¡Mueva, mueva, mueva la Marta! ¡Mueva la Marta! ¡Mueva, mueva, mueva la Marta! ¡Mueva, mueva la Marta! ¡Vuelve la asesina! ¡Los que ella! ¡No para de bailar! ¡Arriba, arriba la Marta! ¡Arriba, arriba la Marta! Arriba, arriba la porta, arriba, arriba, arriba la porta Arriba, arriba la porta, arriba, arriba, arriba la porta Ahora, ahora, se viene, se viene Dice Tadeo, dice Claudito Y una vez más, se viene El Pasito y la maldita DJ Tadeo, DJ Claudito Con fuerza muchachos Siga moviendo a la Marta Movete Martita A ver, los pibes si me ayudan con esto ¿Qué dice la Marta? Se mueve el parra 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 Ahora, ahora, se viene, se viene, dice Camillo, dice Claudito. ¡Viva! 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 Bueno chicos, en Voces, en Rock, DJ Raúl y...